en este vídeo decidimos venir a la colonia hércules a buscar los famosos tacos de apeso y la cerveza artesanal 100% queretana que anda amigos nos encontramos ahorita en lo que es el centro de hércules de la colonia hércules venimos a buscar unos tacos muy famosos que son los tacos de apeso y estuvimos investigando un poquito y creo que ya no son de un peso creo que están un poquito más caros acompáñenos a ver cómo están estos tacos y mientras quédense con unas imágenes chidas de aquí de hércules un poquito de la historia que pudimos investigar alrededor de este de este bonito lugar vamos a ver el día de hoy visitamos hércules uno de los primeros barrios de nuestro bello estado queretano el nombre actual de la delegación municipal es cayetano rubio sin embargo para sus habitantes y en general para los queretanos la pequeña región histórica es mejor y simplemente conocida como hércules en alusión al nombre de la fábrica textilera este lugar es muy popular por diversas cosas ya que aparte de ser uno de los barrios más antiguos es famoso porque aquí existió la fábrica de textiles la primera empresa industrial en querétaro y que funcionó con ese mismo giro por más de 170 años la empresa textil en sus mejores años yo trabajo a más de tres mil personas que se distribuían en cuatro turnos pero para conocer un poco más de la historia de este lugar debemos remontarnos hasta la época de conil quien en el año de 1529 fue bautizado como fernando de tapia este importante personaje de la historia de querétaro estableció en esa región redes de comercio con los pobladores de la cañada con la previa autorización de las autoridades provenientes de españa en la época de la colonia algunos años más tarde en el año de 1591 el virrey don luis de velasco se dio los terrenos de hércules a diego de tapia hijo de fernando de tapia mejor conocido como conil diego de tapia estableció un molino que llegó como nombre el colorado esto sería el antecedente más antiguo de la fábrica de textiles ese molino lo siguió trabajando la hija de diego de tapia llamada maría luisa de tapia quien además de hacerse cargo del molino instaló un obrador de tejido de lana posteriormente en enero de 1766 maria luisa de tapia vende el terreno a juan antonio de urrutia y éste a su vez lo vendió a otra persona y así sucesivamente hasta pasar por nueve diferentes dueños hasta que el lugar llegó a manos de cayetano rubio un español originario de cádiz españa quien llegaría a la nueva españa en 1809 después de varios años y de hacer negocios en veracruz y tamaulipas decide erradicar en querétaro y en septiembre de 1838 compra el terreno en el cual inicia la construcción de la empresa de textiles hércules trajo maquinaria proveniente de inglaterra de hecho hay una placa en el interior del inmueble que lo certifica al construir la fábrica debido a la necesidad de agua edificó un acueducto aproximadamente dos kilómetros que llevaría el vital líquido de lo que se conoce como la presa del diablo a la fábrica de textiles la empresa se llamó hércules debido a que en el escudo de armas de diego de tapia aparecían las columnas de hércules este lugar contaba con su propia fuerza de infantería privada y una cárcel dentro de sus instalaciones quienes se encargaban de velar por la seguridad de la fábrica y de la zona aunque también ejercían un estricto orden sobre los trabajadores que elaboraban en la misma todo esto junto con la férrea administración de don cayetano rubio quien se encargaba de elaborar las leyes y normas de control formó un feudo dentro y fuera de la fábrica textil ahí don cayetano rubio imponía el orden con su fuerza de infantes sentenciaba y castigaban los infractores encerrando a todo aquel que se atreviera a desobedecerlo la región se convirtió en una república en miniatura es por eso que a este lugar también se le conoce como la hermana república de hércules porque todo lo que decía el señor cayetano rubio era ley oficialmente la fábrica de textiles hércules inició operaciones el 15 de agosto de 1846 con esto su dueño cayetano rubio se convertiría en el primer industrial de querétano y la fábrica sería la segunda de su tipo en el país después de la constancia ubicada en el estado de puebla a raíz de la construcción y posterior funcionamiento de la fábrica de textiles de hércules se comenzó a formar el pueblo de hércules ya que alrededor de la textilera se fue dando un conjunto de casas la entrada la iglesia etcétera casi todos los habitantes de hércules trabajaron en algún momento en esta fábrica era una costumbre heredar el trabajo muchos trabajadores le dieron estudios a sus hijos con el trabajo de aquí el 15 de mayo de 1930 se expidió el decreto de cambio de nombre a delegación municipal cayetano m rubio domínguez en honor al emblemático personaje posteriormente se modificó a villa cayetano rubio pero te preguntarás qué estamos haciendo en este lugar con tanta historia pues esta vez vinimos buscando los tacos más baratos de todo querétaro y tuvimos mucha suerte ya que los encontramos y realmente vale mucho la pena venir estos tacos son al vapor y tienen un precio de 250 pesos cada uno pero ahora sí vamos a la aprobación a la degustación a la tragazón diría mi abuelita qué onda amigos pues ya estamos aquí con los tacos de la señora carmela tacos de 250 de aquí de Querétaro son los más baratos que encontré y la verdad se ve que están bien ricos miren ya por ahí les puse unas tomas con las salsas que tienen ahorita las vamos a ir a preparar para que vean más o menos qué tal saben y aquí toda la gente puede avalar miren está aquí hay mucha gente aquí a nuestro alrededor que está comiendo la verdad se junta mucha gente aquí a partir de qué hora está aquí señora de 9 y media hasta que se acaba de 9 y media hasta que se acaba pueden venir amigos pero les recomiendo que lleguen temprano porque si se junta mucha gente entonces probablemente no vayan a alcanzar entonces aquí lleguen 9 y media y seguramente se van a poder un rico se van a poder comer un rico taquito vamos a probarlos y hacer la degustación la comprobación la tragazón diría mi abuelita amigos vamos a hacerla venganos aquí vamos a hacernos de este lado donde no haya tanta gente por las precauciones del COVID pero vamos a probarla a ver qué tal está esto es de frijolitos amigos la verdad está muy rico están muy buenos amigos vamos a preparar otro la salsa está bien rica amigos no alcanzo a distinguir de qué es pero está muy muy sabrosa vamos a probar otro tal vamos a echarle más nopaditos ahora a ver qué tal están y aquí tiene sus chilitos y zanahorias y vamos a probar ahora la salsa verde miren para que hablen bonito muchas gracias estas son las gorditas muchas gracias 5 pesos miren 5 pesos las gorditas creo que a mí también económicas también son de guisos verdad esta es de papas vamos a probar este con la salsa verde y los nopalitos esta salsa creo que está un poquito más dulces la verde y realmente los nopales y a pesar de que trae chile jarapeño no pica tanto si están bien de casa amigos están muy ricos algunos son de hay de nopales también miren de papas con nopales vamos a ver de qué más hay hay de chicharrón también y demás frijoles de chicharrón al parecer son de los que hay entonces vamos a ver vamos a darle la verdad es demasiado no me lo voy a acabar creo que pedí muchos mengolosine pero están muy ricos vamos a probar estos también las gorditas están muy ricas amigos se ve tienen el sabor de mamá el sabor de la abuelita súper recomendado amigos estamos rico yo creo que la regué porque es demasiado temprano para estar comiendo salsa pero vale la pena como buen mexicano debemos de desayunar chile bueno sin albur ok amigos pues estuvieron muy ricos todavía no me los acabo pero yo les doy una calificación 10 de 10 la verdad están muy ricos valen mucho la pena si eres de quereta lo darte la vuelta están ubicados exactamente donde están las vías subiendo de la iglesia suben la calle que está del lado derecho de la iglesia vino la de frente y están están las vías y ahí están salen entonces dense su vuelta también venden aquí su refresquito de chorta me voy a echar mi coquita y ya con eso quedamos pero esto no fue todo también esta vez pasamos a darnos una vuelta a la cervecería hércules en este lugar venden cerveza artesanal de las cuales tienen una amplia variedad a elegir pero también puedes consumir diversos productos 100% locales o vivir diferentes experiencias ya que también manejan diversos platillos muy ricos hay catas de café y muchas actividades más que puedes realizar aparte que el ambiente es 100% familiar súper recomendado pero ahora sí vamos a lo bueno a la aprobación a la degustación a la bebedera diría yo amigos pues antes de irnos pasamos aquí a la cervecería hércules es una cerveza con una cerveza perdón una cervecería con muchas historias que ya se me está haciendo agua la boca con esto para desaturarnos los ricos tacos que nos comimos ahorita esta cerveza como tal se llama cerveza juanito cardona cardona me comentaron que era algo por la tuna la tuna roja entonces por eso se ve de este color yo pensé que era agua de jamaica o que me iban a hacer brujería con algo no es cierto pero esta es la cerveza entonces vamos a dar la aprobación la degustación esta cerveza más o menos es decir yo creo que como unos 350 y 400 mililitros más o menos y tiene un costo aproximadamente como de 100 pesos más o menos entonces vamos a probarla yo me imagino que es como algo dulce pero no estoy seguro vamos a probarla y ahorita vemos ahorita les voy a decir que tal está pues si está rica amigos si te da un sabor como a siento que como un poco a pulques no sé si a ver pensé que iba a estar un poco más dulcecita pero no o sea no está tan amarga pero si este un poquito muy leve trae 5 grados de alcohol entonces pues si es un poquito bueno no es tanto considero yo pero si es este pues si es algo no si te puede embriagar si te tomas bastantes no pues vamos a darle otra aprobación otra degustación y vamos a ver qué tal esta es una colaboración especial de aquí mismo de la cervecería con los meseros con los chavos están en barra perdón este y es colaboración de ellos es completamente creación de ellos la verdad yo nunca en mi vida es una cerveza de este color pero si está muy sabrosa amigos se las recomiendo y pues es 100% queretano creo que es la cerveza más queretana que he probado en mi vida y pues vamos a degustarla como se debe perfecto amigos está muy rica pues espero no salir aquí en brazos de acá de el camarógrafo porque la verdad es que si está creo que las primeras no están tan pegadoras pero la segunda si y aquí ya me trajeron otro vaso amigos entonces ahorita me lo voy a tomar los dos y ya y con esto ahora si me despido hace ratito creo que ya me había despedido pero bueno muchas gracias por haber visto el video amigos denle like a la página compartan comenten espero que les guste dense una vuelta aquí a este lugar es un lugar 100% queretano y espero que les guste tienen mucha historia muchos años aquí dense una vuelta menos muchas gracias y 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 Gracias.